Música Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este CRK de ti. Empezamos la semana un día más tarde y es que el lunes festivo ha habido que honrar a nuestro patrón, así que no podíamos hacer deberes ese día. Teníamos que descansar y disfrutarlo, así que esperamos que así lo hayan hecho, que hayan disfrutado, que hayan descansado de este fin de semana largo y hayan aprovechado todas las actividades que se habían organizado alrededor de este día, del día de San Juan de Sagún. Por fin hemos podido recuperar ciertos atractivos estos días festivos, por ejemplo, los fuegos artificiales, de alegría poder volver a nuestras calles y disfrutar de ellos y de diversos conciertos que ya se empiezan a celebrar con normalidad. Nos alegra mucho, esperamos que ustedes también hayan disfrutado. Y nos alegra mucho que debido a que esta situación sanitaria está mejorando, también regresa una actividad muy especial, muy querida por todos ustedes, lo sabemos que llevaba dos años sin poderse celebrar, por eso se lo queremos anunciar a bombo y platillo, aunque ya lo habrán escuchado, supongo y imagino, pero por si acaso no lo sabían, regresan los bailes de verano al Parque de los Jesuitas. Sabemos que para muchos de ustedes es una cita indispensable para esas noches estivales, para esas noches en las que volvemos a disfrutar de la buena música, de la compañía, de nuestros amigos y amigas, ¿verdad? y ver un poquito ese aire festivo que se respira gracias a esa música y a ese baile. Bueno, pues vuelven este fin de semana que viene, a partir del sábado 18, todos los sábados y todos los domingos, hasta el 4 de septiembre, van a poder disfrutar de estos bailes, repetimos, en el Parque de los Jesuitas. El horario va a ser entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche durante junio, y alargamos media horita ya a partir de julio a septiembre, porque retrasamos de 7 y media a 10 y media. Así que bueno, lo que queda de junio, como decimos, de 7 a 10 de la noche, y después en julio y agosto y hasta el 4 de septiembre, de 7 y media a 10 y media. Tres orquestas van a ir desfilando por estos bailes, de este Parque de los Jesuitas se van a ir alternando, para que ustedes, bueno, pues dependiendo del día que acudan, puedan escuchar unas canciones u otras, puedan bailar y puedan disfrutar de ese tiempo de ocio, de aire libre, que también es algo que nos presta este Parque de los Jesuitas y esta actividad, y disfrutar en la compañía, como decimos, de otras personas, relacionarse, ver más caras, y pasar ese verano estupendo en compañía de esta música. Y de esta actividad, repetimos, organizada por la Concejalía de Mayores, que lleva dos años parada y que por fin se retoma y por fin vuelve a las calles. Bueno, ahora sí, llega el momento de seguir nuestra rutina diaria, en este Cerca de Ti, de hacerles trabajar. Primero va a venir Beatriz Morán, ella hoy les va a pedir que por favor trabajen la lógica, a través de unas fichas, enseguida les va a explicar la dinámica, pero bueno, son unas fichas de series lógicas, con figuras que van girando y van sumando, y ustedes tienen que averiguar cuál va a ser la siguiente ficha. Bueno, como decimos, Beatriz se lo va a explicar perfectamente, así que preparados, preparadas, ya están con la mente distraída, la he liado yo por contarles ya lo del baile, ya sé que me están pensando en el baile del sábado o del domingo, pero bueno, intenten quitar eso de la cabeza, vamos a centrarnos y vamos a averiguar la ficha y los ejercicios de lógica que nos propone ya mismo Beatriz Morán. Hola, buenos días, queridos amigos, amigas. Un día más trabajando, en este caso, lógica, series de lógica, pensamiento, inteligencia, atención. Soy Beatriz Morán y en el último programa de lógica os dejé con un ejercicio para resolverlo durante la semana. Si os parece, vamos a comenzar con él y resolvemos directamente. ¿Lo teníais preparado? No, venga, estáis tardando, vamos. Para los que ya lo tenéis, era la C. Comprobamos, el triángulo amarillo que tiene que girar hacia la derecha en 90 grados, en lugar de tener el vértice hacia la parte superior, ahora lo va a tener hacia la parte derecha. Diréis, bueno, pero es que tenía más opciones, hacia la derecha también iba la A. Vale, en este caso, ya me tengo que fijar en los colores que tengo a la izquierda y a la derecha del triángulo amarillo. En este caso, el verde que tengo a la izquierda va a pasar a la parte superior, con lo cual es la C. Seguimos girando a la derecha, un ejercicio más. En este caso, fijaros dónde están, pues, por ejemplo, una referencia es el vértice, ese amarillo que veis, de ese triángulo, o la parte roja que queda a la derecha. Damos tiempo y resolvemos. Música Música Bien, era la F, fijaros que os he dado dos pistazas, os he nombrado justamente las dos en las que os teníais que fijar para el giro. Tenemos el vértice amarillo, que ha cambiado de la derecha, sube a la parte de arriba, y sin embargo, la roja, ese trapecio que tenemos en la parte derecha, va a pasar a la parte de abajo. Bien, la F, correcto. Subimos un poco el nivel, seguimos trabajando con giros, seguimos trabajando con las mismas figuras, pero en lugar de girar una vez a la derecha, va a girar dos, con lo cual, en lugar de hacerlo a 90 grados, un cuarto, lo va a hacer como media hora, 180 grados. Tenemos la figura en pantalla, os doy las opciones, atentos, pensamos, trabajamos y resolvemos en breve. Música 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 Bien, vamos a resolver. Fijaros, primero, quiero que veáis el movimiento del giro. Si tiene que convertirse en una figura inversa, lo que hago es, me fijo de nuevo en el triángulo amarillo y en el trapecio rojo, que van a quedar justamente invertidos, opuestos a como están ahora. Ahora, el triángulo que está abajo va a pasar arriba y el trapecio rojo va a pasar abajo. Lo veis en la figura, lo tenéis en pantalla, con lo cual, la solución es la F. Música ¿De acuerdo? Bien, pues seguimos con estos ejercicios, igual, dos giros, 180, darle la vuelta mentalmente, trabajamos capacidad espacial o capacidad abstracta, que está íntimamente relacionada con la lógica y la deducción. Ahí tenéis la figura, tenéis las opciones, adelante. Música 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 Ya tenemos ahí la D, correcto, fijaros, que nos ha pasado como la anterior, solamente que ahora el trapecio rojo, está abajo, pasa arriba y el triángulo amarillo, que está arriba, pasa abajo, con lo cual, indudablemente, es la D. Un ejercicio más, lo tenemos en pantalla, fijaros cómo están colocados los colores, os dejo tiempo para resolver y ahora mismo vemos cuál es la opción correcta. Música Música Bien, la A, lo habéis visto. Que ha girado el amarillo, que estaba a la izquierda, va a la derecha, el rojo, que estaba a la derecha, va a la izquierda, con lo cual, la única opción posible es la, si tomamos en cuenta los colores que están alrededor, vamos a poner de referencia el azul, que queda justamente a la izquierda del triángulo amarillo. Y así no hay fallo, esto a lo mejor nos está enganchando un poquito, ¿eh? Bueno, pues esperemos que haya sido fácil, que haya resultado sencillo, todo es seguir avanzando, seguir concentrándose mucho, seguir haciendo esas actividades diariamente con este Cerca de Ti o a través de los programas que ya hemos dejado colgados y seguir entrenando, como decimos la mente y seguir activando nuestra memoria y nuestra atención y en este caso nuestra lógica. Ahora vamos a activar el cuerpo. Llega el momento de nuestra sesión de revitalización diaria también con nuestros fisioterapeutas. Hoy van a tener una sesión general en la que no va a necesitarse ningún material específico, tan solo lo habitual. Ropa cómoda, espacio a nuestro alrededor, agua cerca para beber si es necesario y estar atentos a nuestros fisioterapeutas. Comenzamos ya nuestra sesión de revitalización. Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de revitalización. Mi nombre es Jorge, me acompaña mi compañero David y junto a nuestros compañeros somos los fisioterapeutas encargados de impartir esta actividad, la cual se encuentra dentro del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Salamanca a través de la Concejalía de Mayores y la Universidad de Salamanca a través del Área de Fisioterapia de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia. En la sesión de hoy vamos a trabajar el ejercicio aeróbico, el cual es el realizado a una media o baja intensidad durante una larga duración. No vamos a necesitar de ningún tipo de material adiccional y recordad beber agua durante y después de la sesión, así como adecuar un espacio libre de obstáculos y realizar la actividad con un calzado cómodo y con ropa cómoda. Muy bien, vamos a pasar a la parte de calentamiento, comenzaremos realizando ejercicios de movilidad articular. Vamos a empezar con los brazos, moveremos los brazos hacia adelante cinco veces. Tres, uno, dos, tres, cuatro y la última, cinco. Vale, ahora iremos hacia atrás de la misma manera, despacio y haciendo un movimiento amplio. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, vamos a pasar a la cadera, separamos ligeramente los pies, nos colocamos las manos en la cintura y vamos a hacer círculos hacia un lado. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y hacia el otro lado, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, a continuación vamos a calentar las rodillas, nos agachamos ligeramente y vamos a estirar y doblar las rodillas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vale, muy bien. Y ahora realizaremos giros hacia un lado, empezamos hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y hacia la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, comenzaríamos con los ejercicios principales. Muy bien, vamos a pasar a los ejercicios principales de la sesión de hoy. Para el primero, vamos a subir un brazo, después volveremos a la posición inicial y lo separaremos. Volveremos a la posición inicial y repetiremos este movimiento con el mismo brazo. Lo haremos de forma lenta y rítmica. Es importante que no aparezca dolor y llegar hasta el tope articular o hasta que notemos molestia. La separación la podemos realizar en un plano ligeramente anterior, donde nuestro brazo se encuentre por delante del cuerpo. Después, realizaríamos el mismo ejercicio, pero con el otro brazo. De la misma forma, subiríamos el brazo hasta el tope articular, volvemos al centro y separamos el brazo. Volveríamos abajo y repetiríamos el ejercicio cinco veces. A continuación, para este ejercicio, vamos a flexionar las dos rodillas. Empezaríamos doblando una, subimos una rodilla, la bajamos y subimos la otra. Repetimos el movimiento durante 30 segundos. Intentaremos llegar hasta la altura de las caderas. Si existe cierta limitación antes, no pasa nada. Llegamos hasta donde podamos. Si nos aparece dolor, también podemos parar el movimiento. Es importante que mantengamos la vista hacia adelante y nuestro tronco recto. Pasaríamos al siguiente ejercicio. Nos vamos a colocar las manos sobre la cintura. Abrimos ligeramente los pies. Y en este ejercicio vamos a realizar rotaciones de la columna. Iremos hacia un lado. Volveremos al centro e iremos hacia el otro. Importante, si alguien tiene algún tipo de patología lumbar, como puede ser una hernia o una fijación al nivel de la columna lumbar, realizaremos el movimiento solo con los hombros y con la columna dorsal. Pasaríamos al siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio vamos a realizar movimientos hacia adelante con los brazos. Moveríamos los brazos hacia adelante, mientras subimos las rodillas. De forma alternativa, subimos primero una, la bajamos y luego la otra. En este ejercicio trabajamos la coordinación conjunta de las piernas junto con los brazos. Después de haberlo realizado diez veces, moveríamos los brazos hacia atrás. De la misma forma, subiríamos las rodillas alternativamente, mientras movemos los brazos hacia atrás. En este ejercicio, como veis, también podemos trabajar el equilibrio. Finalmente, iríamos con el último ejercicio. El último ejercicio se divide en tres partes. Hay una primera parte en la que daremos una palmada por encima de la cabeza. Luego, subiremos una rodilla, subiremos la otra y finalmente nos inclinaremos hacia adelante para tocar la pierna contraria con el brazo. Y después, la otra pierna con el otro brazo. Realizaríamos el ejercicio cinco veces. Y por último, podríamos sustituir esta última parte y en vez de ir a tocar el brazo a la pierna, iríamos hasta el tobillo. Lo haríamos cinco veces, damos una palmada, subimos una rodilla, subimos la otra y vamos a tocar con la mano el tobillo contrario y con la otra mano el otro tobillo. Para finalizar con la sesión de hoy, vamos a realizar unos estiramientos generales. Vamos a comenzar estirando los hombros, cruzamos nuestro brazo derecho hacia el lado izquierdo y con la mano izquierda nos cogemos el codo. De esta forma, añadimos tensión a la parte posterior del hombro. Lo ideal en cada estiramiento, si podéis, es que mantengáis durante unos 20 segundos aproximadamente. Vale, cambiaríamos de lado y estiramos el otro brazo. Mantenemos unos segundos. Vale, muy bien. A continuación, vamos a estirar la espalda. Separamos ligeramente los pies, subimos el brazo derecho y nos vamos a inclinar hacia el lado izquierdo, manteniendo la postura. De esta forma, estiramos todo el lateral del tronco. Muy bien, volvemos a la posición inicial y ahora pasaríamos a estirar el otro brazo. Vale, muy bien. Finalmente, pasaríamos a estirar los gemelos. Para estirar el gemelo de la pierna derecha, adelantaremos la pierna izquierda, dejando el pie derecho atrás. Doblamos la pierna izquierda. Y es importante que mantengáis apoyado en el suelo toda la planta del pie. Muy bien, volvemos a la posición inicial y ahora estiraríamos el gemelo de la pierna izquierda. Adelantamos la pierna derecha, doblamos la rodilla y dejamos apoyado en el suelo todo el pie izquierdo. De esta forma, estiramos la pantorrilla. Vale, volvemos lentamente a la posición inicial y esto serían los estiramientos. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado la sesión. Como habéis visto, hoy hemos trabajado el ejercicio aeróbico. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Pues nada más, así nos vamos a ir despidiendo hoy de este Cerca de Ti, en el que comenzamos con esa buena noticia. Regresan los bailes de verano al Parque de los Jesuitas desde este fin de semana. Ténganlo ahí en mente como plan para el fin de semana, pero bueno, queda todavía algo de semana, así que no nos fallen mañana. Vamos a volver y les vamos a recomendar algún que otro taller que van a poder encontrar en los centros de mayores municipales de Salamanca. Cada día es de Cerca de Ti, ya saben, a las 11 de la mañana o a las 4 y media de la tarde, dispuesto a llegar a sus casas y ayudarles a seguir entrenando y seguir disfrutando de su vida, de su cuerpo en total armonía y con las condiciones adecuadas. Nada más lo dicho, les esperamos mañana. Si no, ya saben, estos programas en Facebook y en YouTube. Descansen y nos vemos mañana. Hasta luego. ¡Gracias!